Donde yo le dije a usted que tiene que venir, usted venga a Chambeco. ¿Tú no me dijiste que tú era carpintero en Cuba? Compadre, sí, pero ¿tú crees que este hombre me dé trabajo? Este tipo de socio mío hace 20 años a hacer, aparte, mira qué clase de carpintería es esta. Amado, barbaro está aquí, aquí hay de todo. Linda cita, linda cita. Tú no te preocupes que él te va a dar trabajo, déjame llamártelo. Con suerte mío, déjame llamártelo. Pues dale. Anybody here, anybody home. Él viene, él viene, lo que a veces el inglés es el otro. Anybody here, anybody home. Que me atolondra que entre el martillo, la sierra, el serrucho, y toda la gritería esa me atolondra a Chambeco. Coño, 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 coño. Oye, pero qué lindo. Que jabajo. Gracias, mamá. Aparte, con tu culo vida, engordado. No, no, coño. No, no, engordado. No, si tú en la línea subió. Ah, eso es porque estás haciendo Google. Ah, pero te pasa el día sentado. Sentado en el tono. Tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Si pasa el día sentado, después tienes que ponerte un cojín, porque tú eres muy joven. Coño, estate tranquilo. Por más, mira, te traje a Chambeco. ¿Y Chambeco? Eh, compadre. Mira. Mira. La semana no tiene. Pero es tu nombre de trabajo. El Chambeco. Es un carpintero de delfino, de verdad. Delfino. Yo sí hago lo que sea la carpintería. Es bueno. Lo que le haga falta, hermano. O quítate los, 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 los de pasta, eso. Oye, Chambeco. Mira. Eso es un carpintero. Eso. Yo le estoy hablando y yo hago lo que sea la carpintería, mi hermano. Tienes unos ojos muy bonitos. ¿Ah, sí? No, no, no. No, no. No, no, no. Pero déjame preguntarte, Chambeco. Con el cielo. Aquí te cambia mucho tiempo. Me cambia más o menos ahí, pero tú sabes. ¿Y de qué, coño, qué pasa, Chambe? Estamos familia. ¿Y de qué parte tú eres, Chambeco? Yo soy de Pinas del Río. ¿Talla 28? No, 30 por 32. Coño, como tengo pantalones. 25 por 32. En la línea. Coño, Chambeco. Coño, me siento como de familia. Qué clase. Mira qué sabroso, hombre. Me cae un viajecito. ¿Cómo más? Sí, sí. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Me cae un viaje. Yo te siento como si te conocieras. No, 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 no.